En la ciudad de La Paz hay gente que necesita formarse, personas apasionadas que buscan capacitarse para enfrentar con competencia el mundo laboral. Karen es una de estas personas que no se rinde, y juntando su pasión y habilidad ha logrado abrirse camino y ha sabido aprovechar sus oportunidades. Mi nombre es Karen Yandira Amarillampasi. A mí me gusta la comida, bastante preparada. Desde chiquita, mi papá me inculcó eso, y mi mamá también. Un ingeniero me dijo que había cursos gratuitos aquí en La Paz. No lo podía creer porque había muchos cursos para elegir. Me dieron un chance para poder entrar, pero me dijeron tienes que ser puntual, tienes que esperarte mucho porque el primer mes es muy complicado porque tienes que llegar a la hora y todo eso, puntual, porque si no te van a ir sacando. Nos capacitaron con algunos cursos, que es uno de emprendimiento, empleabilidad y otro plan de vida. De 40 personas que estábamos ahí, teníamos que estar solamente 21, 22, nada más. Y como viví en El Alto, Camino a Villacha, me esmeré bastante para ir y estar dentro, digamos, del curso. Habían dos chefs que nos enseñaron bastante. Tipos de corte, platos nacionales, internacionales. También había pastelería y esas cosas más. Y todo era gratuito, no pagábamos nada. Cuando fue pasando a gastronomía en los cursos, había un concurso. Ex alumina de la Escuela Gastronómica del Gobierno Autónomo Municipal de La Paz. Era mi primer empleo y yo decidí entrar. Es el momento de premiar al mejor proyecto de la segunda versión del concurso Mi Primer Negocio. Fui seleccionada, una de las premiadas, y gané el primer puesto. Y después de eso, nos pusieron laboralmente en el trabajo. O sea, no nos dejaron. Después pasan los cursos y ahí se quedan. No, sino nos hicieron inserción laboral. Deberían ir a la alcaldía. Hay muchas personas que no están bajas de recursos y lo necesitan. Y te apoyan bastante. Y no es cualquier cosa. Es mucho lo que te enseña. Y aprendes muy bien. Como Karen, muchos jóvenes confían en las capacitaciones e incentivos que el Gobierno Autónomo Municipal de La Paz otorga a la perseverancia. Súmate a esta experiencia y haz que con esfuerzo y responsabilidad tus sueños se hagan realidad. Les invito a todas las personas a que vayan o se informen un poco para ir a los cursos. Hay muchos cursos que te pueden ayudar, como gastronomía, metalmecánica, electricidad, tecnología y otros cursos más que pueden elegir. Y es gratuito. Eso es lo más fabuloso de estos talleres y estos cursos que te da la alcaldía. Muchas gracias, alcalde Revilla. Voy a salir adelante como me dijo y muchas gracias.